Hola muy buenas gente, aquí Nightwar en la cuarta parte creo ya de Let's Play Monster Hunter PSP Así que bueno, vamos Voy a decir rápido lo que vamos a hacer, vamos a, por eso decirlo, perfilar lo que hice en la anterior parte Es decir, subir un rango cazador Así que bueno, vamos para arriba Ahora vamos con la mujer Y por lo que estáis viendo tenemos segundo rango Así que os lo recuerdo rápido, tenéis que hacer esta, esta y esta decidirlo Tenéis que hacer de la 3 a la 5 Y tendréis que hacer cuando hagáis esos 3 os saldrá para hacer esta número 4 Uff perdón, la de Blue vía Arturo Así que bueno, yo le voy a dar ya que dije que iba a enseñar como se hacía Pero lo dije en la parte de Final Fantasy Así que, vamos De nada deciros que Ya intentaré hablar con Corelta para subir más partes de Monster Hunter con él De tal forma, con el juego Gremio así que estas partes son... es necesario jugar con él Bueno, nos ponemos... en el... en el que da punto que habíamos hecho antes En la granja en la Super Barbacoa Y vamos a mejorar nuestra procederación Pues nada, vámonos Y creo que salía en la número 5 Si no está en la 5, está en la 6 Así que, vamos corriendo Vamos a ver un momento Y... vale, voy en verdad con la mochila a mi dinastía Así que no hay problema Y si no aparece aquí Nos va a aparecer en el 6 Os digo que... en estas misiones siempre nos va a aparecer En una zona exacta No se ve que sea una misión en plan, mata tal Porque si, entonces puede aparecer en X zonas Pero nunca en la misma Bueno chicos, aquí tenemos a Arturos Nuestro pequeño amigo Y yo con mi puntería bestial Es muy raro que estos dos estén ahí quietos, pero bueno Y... venga Y... venga Ah... vamos a fallar a ver eso No pasa nada Y el equipo lo intentaré cambiar dentro de... no mucho, chicos ¿Vale? ¿Vale? Ufff... Ufff... ya había golpe Ahora me haces a Apurian Sí, no hagas... Ah, maldito gato, me he comido la gaza. Y venga, vamos a esquivarle, ahora se va a dar la vuelta, voy a volver a correr, lo voy a asegurar, pero nada, vamos a correr como entero, y si chicos, por fin, no hemos conseguido subirle a un nivel de agua, y mirad como está ya de seco, bueno, por lo que estáis viendo, es que es facilidad de matar, venga, vamos a chutar, por favor, bueno, sacamos la espada, y voy a intentar matarlo, pero... Intentar matarlo con, bueno, subiendo todos, porque esto es blanco, después pasa a amarillo, creo que era amarillo, pasaba a rojo, uff. Uy... Uy... No, o... y bueno, ya lo hemos matado, es una pena y por lo que habéis visto chicos, es cuando pega ese último, es decir, es un combo de 3 como yo pensaba es de 4 cuando pega ese último golpe ya como plan despedado, pues no, se sube y bueno, todo ha sido piel de Arturo, eso no lo puede venir nada bien ya que necesitamos más cositas de Arturo para hacernos y intentado hacer lo más rápido una armadura de Arturo ya que va a venir perfecta, en serio y es una armadura que cubre 12, es decir, todo lo que llevo excepto este cinturón cubre 8 además me está cubriendo 2, por eso no hace tanto daño cuando está el Fury además pero vamos, no pasa nada y bueno esta era la misión urgente si, bueno, si hubiese dado en urgente, lo que pasa es que no podía, ya que la hice y bueno ahora vamos a ir a matar un gran Yagi pero antes de nada vamos a ir rápidamente es decir visto, no voy a grabar lo que voy a hacer en la granja ya que solo voy a recolectar, chicos así que nada más llego aquí y bueno chicos ya hemos vuelto de la granja y vamos a ver un momento con este hombre a ver, haz volcar el helmet y nos podríamos hacer la de Yagi pero no quien quiera que se la haga pero yo no voy a hacer las cosas de Yagi ya que yo quiero hacerme sus armas así que no no, pero bueno chicos, aquí tenemos para hacernos los de señor cinto pero tampoco, pues ya tengo el de hueso así que paso y van a parar Shelly que el viper pues bueno, yo voy a intentar hacerme todo lo que pueda dar armaduras pero si no tengo en plan para hacer lo que yo quiero no voy a arriesgarme que va rápido si, lo que estéis viendo ya conozcáis si, necesito eh corazas de Razzaros corazas de Razzian y tres sacos de fuego si si quiero tener una de fuego o si quiero tener una de polarización necesitaría por el Vagi si y para esto esto así que chicos voy a comprar rápido eh bueno, si me llega el dinero ya que estoy pobre eh Weepamp eh eh no no me llega bueno chicos me tienen que ahorrar que pena pero bueno que se va a hacer vamos a hablar con la mujer aquí bien y vamos a ir dándole hasta que encontremos mata al gran Yagi fijante great Yagi así que venga bien y vámonos pronto vamos a hablar con él a ver que nos vende hoy mira encima hoy lo tiene todo bueno esta vez lo tiene todo a mitad de precio la super barbacoa creo que era esta ajá la auta ojitas a las que saltan no nos interesa comprarle al mismo nada así que vámonos y conseguir que al principio es un suplicio de verdad espero que se lo va a hacer por eso veremos a conectar el gremio a pagarnos las misiones así que bueno como siempre weld and stick y el pescado gourmet y vamos a dejar la bola de pintura preparada como nos ando con una trampa yo voy a intentar cazarlo ya que encima creo que es una misión blanca las misiones blancas creo que son de caza de esta forma monster haunter es decir tengo creo que si lo mato pierdo la misión y no voy ya empezamos empezamos rápido chicos como siempre mi puntería extraordinaria y venga este enemigo lo que pasa es que es muy pesado plan con eso pero no os preocupéis maldito gato y como ya habéis visto antes voy a intentar ahora subirme esto es decir el aura así que venga tengo que asegurarnos de que le podemos colar golpes así que venga una dos tres pero el que hay que colar es este y si chicos blanco así me gusta ay no me llega la barra de potencia por eso si llamarla así que vamos a esquivarse uy y venga eh eh a ver si lo enganchamos si estoy montando un gran yagi con su bueno con una espada hecha con otros de sus camaradas ese movimiento es el que más quita de todos los golpes que tiene y aunque este dure nada y menos en el suelo duro lo suficiente como para y si le hemos quedado del golpe en el último instante eso ha sido mucha suerte no cree que lo tiene ya todo planeado y como ya os dije amarillo no hay muchos enemigos son son muy débiles de verdad estoy viendo con que me quitan muchos por el equipo no es por otra cosa así que bueno creo que se va a ir al 5 pues al 2 le gusta dejarme como un tonto y mis gatos son gilipollas absurdamente gilipollas no hay recuperación natural ha decrecido bueno se muestra normal así que contase de todas formas la vamos seguro que estoy durmiendo así que le vamos a poner la trampa lo sabía vamos a colocar la trampa rápidamente ahora no os preocupéis porque una trampa en plan la pongáis y vais a pisar un bicho pequeño solo van a pisar bichos medianos ¿vale? y bueno y esto lo que le hace es quitarle cansancio así que ahora no cogea esto es una pena uy a ver si le ha dado de refilón pero no ha habido suerte así que yo voy a hacer que venga por mí uy creo que no lo voy a conseguir capturar la primera pero bueno ¿qué se va a hacer? eh su madre y si hemos conseguido capturarlo pues dos mil y tres esta es mi primera captura desde que he empezado este let's play pues no me quejo es divertido y puede que de monster hunter lo haga más corto ya que aunque si sean misiones pero este juego se puede hacer más partes perfectamente y no pierdes el hilo ya que es solo ir a matar enemigos bueno antes de que se vaya el tiempo rápidamente voy a a minar venga piedra me encanta las nueve alitas whetstone es decir para afilar iron es decir oro y más oro oro joder hierro se me va la cabeza si lo que es en oro me hago yo vamos la espada enter vamos a ver y se nos ha dado igual el tiempo no pasa nada pero no pasa nada bueno chicos voy a pegar aquí un pequeño corte y ahora volvemos bueno gente aquí estamos otra vez y hemos vencido a gran yagi y me he acordado de que la espada ya la tengo hecha en plan que ya tengo lo máximo que se puede de yagi en espadas ahora mismo así que vamos a crear cuando llegamos a tener ciertos ítems nos sale la máscara de yagi perdón y si es así cubre 10 es decir es un a ver ahora mismo para nosotros pero no vamos a hacernos el casco equiparte a la hora claro está el peto y bueno ya hemos cambiado un poco nuestra apariencia y bueno vamos a hacer ahora otra misión que es matar el buldrome y es esta pues bueno adelante adelante Para mí Que se va a estar en la zona 5 Ya que nunca habíamos visto un gran J-Win, un bulldrome No Pues una pena equivocarme, vamos en el 6 Y yo no creo que vaya a estar en el 7 Y yo no creo que vaya a estar en el 7 Y bueno, aquí tenemos al bulldrome Y si, me deja como un mentiroso Y si, como estáis viendo, viene acompañado de bullfungle Y, venga Aura blanca Y, uy Creo que, o la he completado ya o está casi Vamos a ver Y si, ya está completada Así que vamos a esperar a que se quede un pelín quieto Y venga Y, ah, le llegamos a dar con ese golpe Y, uy Conseguiríamos el siguiente afilado Así que, uy Por ser, la tiene cogida con guagua Es una pena Pero bueno, venga, aquí Así que venga Y Amarillo Bien, chicos Estáis viendo que Esta limón es que sea muy difícil Y A ver si está yendo Vámonos Y Y bueno, aquí viene el bulldrome ya Buscando guerra Uy Y puede que Ahora consigamos Ponerlo en rojo Y a ver Y Y murió Y bueno Amarillo nos ha dejado hacer objetivos En ese último golpe Y warning Vale, sí Ha aparecido El terror Como yo lo voy a llamar Y se llama Jinouga Creo que va a aparecer un Jinouga Os lo voy a mostrar Yo ahora mismo estoy acojonado Porque a este nivel Es para mí Imposible matar a ese enemigo Si nos acaban de entregar Los objetos Y todo Para que le demos a abandonar O Sí Para que le demos a abandonar Creo que era De esta forma No, me voy a acercar Es que no sé dónde está Pero si lo encuentro Flipáis Voy a enseñar rápidamente Flip se ha puesto en rojo Y ahora pega más Etc, etc Es decir Con cada una de las aulas Pero Así Y de verdad Yo lo estoy buscando Porque quiero que veáis Ese enemigo que ahora mismo Está haciendo Que yo Me esté Acojonando vivo Es que Este enemigo es súper duro Ah, queda que se bajé Una vez la barra De 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 la espada Baja Un aura Ahora mismo está En amarillo Por lo que estáis viendo Y En serio ¿Dónde ¿Dónde va a aparecer? Y La leche Ha aparecido ¿Dónde? 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 Tiempo Que queda 50 minutos Pero Se acabe Sí Ha rugido Pero ¿Dónde estás? Bueno Ahora mismo Ha aparecido Y para mí Que ahora sí va a estar En el 7 Vamos a mirarlo Y si no está en el 7 Hago un corte Lo busco Y nada más que lo vea Vuelvo a grabar Así que vamos a ver No está en las 7 Así que chicos Y chicos Aquí Estamos Como dije Al final Estaba en el 5 Pero hay que esperarse A que el juego Generase el enemigo Y demás Y aquí está El enemigo Que sale En la miniatura Del primer capítulo Y sale Al principio del vídeo Ginoula Se llama En la versión conversa Que creo que era Y este enemigo Es Como decir Una de las mejores armas Para mi gusto Y demás Pero Dice Mira Un Un peligroso monstruo Ha aparecido Bueno Ha vuelto A la villa Selecciona Volver a la villa En el menú Y se Se te Se te pagará La misión Ya que hemos tenido La misión Pero esto es una cosa Extra Lo Lo voy a intentar Pegar ¿Vale? Es decir Para que os podáis reír Uff Me estoy acojonando Porque No es que pegue poco Y ahora va a pegar un grito Lo aseguro Uff 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 No Empezamos rápido Uy Creo que incluso Voy a rebotar En todos los lados Si Rebote Rebote Y vamos a darle En la cola A ver Bueno En las patas Si le puedo dar Venga Uff Vale Chicos Vámonos A la villa Y si Es que Este enemigo Es imposible De matar Que lo tenemos Y Si Acabo de coger Una captura Los que llegan A este punto Del vídeo Ya sabrán Cuál es la miniatura Para el capítulo Eh Y Bueno Una carne cruda No hay problema No sé Ni cuánto Queda De vídeo Quedan Casi 10 minutos Así que Voy a Voy a Voy a Intentar hacer otra misión De estas rápidas Así que A ver si me puedo hacer Algo Más Bueno Weaponcraft Nos sería un poco más barato Hacer algunas cosas Pero es que Tenemos al mismo 1880 Y eso cuesta 1680 Así que nos quedaríamos Con 200 y poco Y eso no va a ser No va a ser Dinero Así que bueno Mira Vamos a hablar Aquí con la mujer Dice Está como Dice Oh estás bien Cazador No te veo muy bien Ah si lo he visto Tú terminaste Empezaste a correr Muy rápido En la Bueno Bueno Dice Bueno Rápido Cuando he visto El monstruo Que decir Ah bueno Aquí se llama Dice Eso era un Zinogre Yo lo llamo Jinouga Ya es que yo jugaba A la versión japonesa Es un monstruo Muy peligroso Y ha aparecido Recientemente Antes No estaba cerca De las villas Pero algo ha hecho Que Tremendas cantidades De Tremendos Amount Bueno y Han hecho Grandes daños Si Primero Arturo Causó problemas Con la gente Intentando venir A la villa Ahora Ahora uno muerto Y viene Zinogre Claro Que Arturos No es la única razón Por la que te llamé Cazador Tú podías Matar A Zinogre ¿Verdad? En el Well Es que se usa De mucha manera Naturalmente Yo no Naturalmente No quiero que lo hagas Ahora Tómate tu tiempo Plantea tu equipamiento Coge misiones Más ligeras Para conseguir dinero Y pregúntame Cuando te sientes Bueno cuando te sientas Eh Listo Bueno vamos a volver A hablar con ella Ya que vamos a hacer La última misión Y esta última misión Va a ser No me acuerdo Cuál tenía que hacer Ahora chicos Así que Voy a hacer Un Buena pequeñita Bueno chicos Ya sé que misión Hay que coger Así que hay que ir A Matar A los Pequeños Ludrots Si Porque no hay más Misiones de matar A pequeños Ludrots Así que vamos a matar Los cinco Ludrots Venga No hay amor Para Ludrots Segunda misión Y Nueva zona La zona del pantano En esta zona Vamos a ver Más bichos De tipo Húmedo Por si decirlo Es decir Como Ludrots A lo mejor Furogi Y algunos enemigos Que van a aparecer Aquí Pero Porque Como ya ha dicho La mujer De la villa Ha habido algo Alguna causa Para que Los monstruos Se vuelvan locos Y hacer cosas Que no son normales Como que se nos acerquen Arturos Bueno Shira En mi caso Y Jinouga Es decir Bueno ya habéis visto Que a Jinouga Le rebota en todos sitios Hoy vamos a matar Ludrots Cuidado con los Ludrots Ya que Estos enemigos Te escupen Una cosa extraña Y Maldito gato Encima es que Las bombas aliadas También nos hacen daño Bueno Los Ludrots Te escupen una cosa Y te hacen Ir más lento Y además Gastar Más Estamina Así que Vamos a intentar Que no nos suceda Bueno Vamos a Vamos a Maldito gato De verdad Al final Lo voy a echar Por tonto Y bueno Muy bien Y venga A garbearlo No me acuerdo Cuántos GB Que me maté Creo que eran Tres encima Ah no Cinco Bien bien Mejor Y esponja inmadura Esto nos va a servir Para hacer alguna arma Que otra No muchas Pero alguna que otra Creo que en el 2 No va a haber Ni un Ludrots Pero Al menos Vemos este mapa Y no Lo que hay Son Melings Y no No toquéis a los Melings No os acerquéis a los Melings No es que sean Duros En plan Que quiten mucho Sino Que estos roban Y no hace gracia Que cuando estés En máximo rango Llevas objetos Que son súper caros Y decides de conseguir Te ataque uno Y de un golpe Te robes un objeto Y duele Mucho Porque Aunque sepas Cómo recuperarlo No es lo mismo Bueno Y Como ya habéis visto Me acaban de escupir Uy Le quería dar a ese Furogi Pero bueno Que se va a hacer Y vengo Vamos a recoger rápido Inmatura Esponja Esponja Inmadura Y nos queda Un ludro Que este ludro Yo voy a ir a buscarlo A las 7 Venga Aquí hay varios furogis Pero ningún Ludro Pequeño Así que vamos a saltar A las 6 Y Bingo Creo que estos enemigos No son altarots Pero de todas formas Voy a matarlos Bueno Si lo había escuchado Eso era el alma De que ya No nos queda tiempo De De parte Pero bueno Voy a terminar Esta parte Rápidamente Y voy a Bueno La voy a terminar ya Y en cuanto diga Mission complete Y le quitamos Esta parte Bueno Objetivo de misión Terminado Venga Vamos a recoger Esto Venga Venga Y unse de monstruo Ese Ya os lo dije O creo que ya os lo dije Ese es de Small Es decir Pequeño en inglés Bueno Vamos a clavarle el combo Ya que estamos Puto gato Yo os juro Que a mi Hay veces que El propio gato Me ha matado Si me quedé De dado poca vida Se va a hacer que Del Monstruo Y dijo Bueno Y que pasa si le tiro Una bomba En toda la cabeza A mi maestro Palme Pero que se le va a hacer No siempre conseguimos Lo que queremos Bueno Estos son Slagots Al parecer No son Altarots Creo que Altarots Son unos bichos grises Como rinocerontes Si bueno Vamos a esperarnos Junto a Black Flyer Y Wawa Muy bien Y os digo Yo de antemano Que intentaré hacer Alguna misión De estas De recolección Y demás Ya que dan dinero Y Son gratuitas Ya que quiero conseguir Mejor equipo Y No voy a poder Si Siempre Bueno Si siempre voy a Estar grabando Lo importante Y no voy a poder Hacer otras cosas Así que Ya veré Mi tiempo libre Haré algo También que Dentro de poco Voy a tener Unos exámenes Así que Creo que a lo mejor No subo tanto Monster Hunter Y seguiré Con Final Fantasy Pero Espero no 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 he llegado A hablar mucho Pero Nada Creo que Seguiré subiendo Monster Hunter Bueno chicos Espero que os haya gustado Este Let's Play La parte Cuarta ya De Monster Hunter Y como siempre Suscribíos Eso No es tan importante Pero si que me deis Un like Y lo compartáis Ya que así Puedo saber A quién le gusta Más gente Lo puede ver Y disfrutarlo Bueno gente Espero que os haya gustado Como ya he dicho Y tened un buen día